No es posible que nosotros cambiemos representaciones informáticas que acrediten que efectivamente son de sus países. ¿Del Congo, por ejemplo? Por ejemplo, para podernos deportar a su país o ayudarlos a regresar a su país en cualquiera de estos años. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es darles un documento, después de un tiempo razonable, porque eso es la ley migratoria mexicana, darles un documento para que regularicen su situación en territorio nacional. En un periodo que no exceda 20 días. Lo que están haciendo ellos es que en lugar de regularizar su situación, están trasladándose a la frontera. ¿Y si entro y digo que soy haitiano? ¿Usted tiene relación con Haití? ¿Deportan Haití? Es incipiente, particularmente ahorita después del huracán, pero sí tenemos una relación. Si hay una representación diplomática de Haití, de ahí que a veces muchos de ellos hayan mentido. ¿Hay un límite de las autorizaciones de los oficios de salida que puede otorgar el gobierno mexicano por año o por algún plazo? No, bueno, es que el oficio, vuelvo a lo mismo, el oficio es un oficio para que las personas se regularicen en territorio nacional. Y ellos han optado por no regularizarse. Es que aunque me diga que no es, ellos lo han usado como salvoconducto. Me ha dicho usted que no es un salvoconducto, pero en la realidad están aprovechándose del documento. Así es. Entonces, ¿no hay una intención de detenerlos, por ejemplo? Bueno, si podemos acreditar cuál es su nacionalidad, ciertamente serán puestos a disposición de las estaciones migratorias y retornados a su país de origen, eso por la menor duda. El gobierno federal no tiene intención de modificar esta política que permite a los haitianos entrar con un oficio de salida en tránsito a Estados Unidos, ¿correcto? Vuelvo a lo mismo, no estamos seguros que sean haitianos, porque no tienen documentos de identidad, no tienen ningún documento, ellos están siendo, a ellos se les está dando un oficio de salida para que se regularicen por razones de que no pueden ser acreditados. No podemos, no podemos, o sea, sería como decirme, bueno, ok, vamos a deportar a esta persona, ¿hacia dónde lo deportarías? ¿Están dejando entrar a personas cuya identidad no conocen? Bueno, conocemos su dicho, sacamos biométricos en las estaciones migratorias, tenemos algunas certezas, se trabaja con bases de datos de las instancias de seguridad a nivel nacional e internacional, si alguna persona es detectada o se intuye que tiene algún perfil que sea de cuidado, pues esa persona está en contra.